Hola a todos, soy Aquilino Peña, cofundador y socio en Kivo Ventures, un inversor que invierte en compañías tempranas de tecnología con idea de escalarlas en mercados internacionales. Me preguntan por dos consejos que dar a todos vosotros que estáis ahora en los premios Emprendedor 21 en cómo dirigiros a un inversor y el primer consejo sería entender y saber en qué etapa de desarrollo de la compañía invierte ese inversor. Muchas veces vamos a inversores que tienen unos tickets muy altos para lo que estamos buscando o que invierten en etapas más tempranas de donde estamos o al revés y eso yo creo que es importante y yo creo que a día de hoy los inversores tenemos páginas web, presencia en redes sociales que te permiten identificar dónde invertimos. Y el segundo consejo es buscar una vía de presentación que sea de confianza para el inversor, es decir, que te presente típicamente otro emprendedor en el que haya invertido el inversor o alguien que sea conocido del inversor y que permita transmitir las ventajas de vuestro proyecto de una manera con mayor confianza y más directa, porque si al final se conocen saben los criterios y las cosas que nos gustan a cada uno, porque la realidad es que todos los inversores somos diferentes, igual que los emprendedores sois diferentes, los inversores somos todos diferentes y tenéis que entender de qué vamos cada uno.